Oh Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver a cantarle a la mía y con fe por un olé. ¡Olé! 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 Y así va para el Rocío una familia cristiana, igual que es guaquiniana, los padres de mi Rocío, madre de Dios soberana. ¡Olé! 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 Y entre risa y entre bromas se escucha la voz de un crío, y es mi hermana Caparillo. ¡Olé! 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 El sobrino y el tío! ¡Olé! 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 malas flores, tiene miles de colores y el campo ya floreció, quiere me rocío, quiere me rocío, están sonando campanas y es la hermandad de Triana que entrando está en el rocío, quiere me rocío, quiere me rocío. Te rezaré madre mía cuando salga tu mañana, carmonte con las campanas y estás repicando al vuelo por su reina soberana. Tiene caballo, tiene carreta con una manta y viene andando. Con una manta y viene andando, tiene caballo, tiene carreta, un par de jueves para alcanzarlo, una de esas potos y de guan, con una manta y viene andando. Con la medalla de plaza, con la camisa partía, un cigarrillo en los labios y barba de varios días. Con una manta y viene andando, que yo no vengo de rico, porque preste lo que tenía, cogería. Coge y se acerca la caravana y bebe vino con los roberos. Y bebe vino con los roberos, por esa cerca la caravana, y bebe vino con los roberos. Y se con lágrimas en la cara, lo vengo a verla porque la quiero. ¡Arenas las amalgamas, las amalgamas, la gota traje vacía, el sol no viene quemando, y al llegar el mediodía coge la manta y siga andando. Que yo no vengo de rico, porque preste lo que tenía, cogería, planta cumplido. Trabajo para siete días y a verte lo he conocido. Esa tabaco pide candela Dona la manta queda pensando Dona la manta queda pensando Esa tabaco pide candela Dona la manta queda pensando Te dice adiós a la última tela Saluda al son que viene llegando Se registran los bolsillos Saca una tampa de ella